Lucas, ¿qué sensación de jugar en los Pumas, en una cancha en donde hasta hace poco jugabas en el regional? Sí, la verdad que no hay mucho para explicar, son momentos inexplicables. Bueno, hoy me tocó jugar 25 minutos y la verdad que lo he aprovechado al máximo. Creo que entró con la cabeza muy metida en el partido, que era lo que yo individualmente me lo había propuesto. Y bueno, creo que colectivamente, como te había dicho recién, hemos andado bien. De a poco se empezó a mostrar el ritmo y hemos empezado a proponer más nosotros, más allá de las inversiones del día. Bueno, lo que hiciste hoy, más lo que puedas hacer el sábado y lo que quedan de partidos de acá hasta la Championship y el Mundial, te definen si estás en la lista. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que cada entrenamiento, inclusive, más allá de los partidos, que son los más importantes, y se refleja lo que trabaja día a día, creo que todas son oportunidades y que hay que aprovecharlas para poder cumplir el sueño. Buena victoria frente a Estados Unidos. Sí, la verdad fue un partido duro, el clima capaz que no era el que esperábamos, por suerte pudimos desarrollar el juego que venimos entrenando, cosas por corregir, pero hubo un lindo triunfo que le da mucha confianza al equipo. Le pusieron mucho ritmo, tuvieron un buen manejo de pelota a pesar de la lluvia y todo, la cuestión climática. Sí, como te digo, creo que tenemos cosas por corregir, tuvimos imprecisiones, el ritmo es el que fuimos a buscar a Australia y el que tratamos de darle mucha dinámica, por momentos la hubo, por momentos no, hay que corregir algunas cosas y tratar de llegar de la mejor manera al próximo partido. ¿Qué le decías a la gente de la región, los tucumanos, los salteños, para el partido del sábado? Que se lleguen, que va a ser un partido muy lindo, acá hubo mucha gente, la verdad, el ambiente es muy lindo, te hace sentir muy bien, así que que se lleguen, que va a ser un partido muy lindo. ¿Es diferente jugar en la cancha donde hace poco jugabas regional con los tucuman ahora? La verdad que no, siempre hubo gente, la gente te viene a verte, te alienta, no tanto te alienta, pero te motiva, siempre que haya gente te pone nervioso, te da una iniciativa muy distinta, así que es muy lindo.